¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un fuerte aplauso para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Libre, libre Libre me hizo el Señor Para alabarle, para Libre me hizo el Señor ¡A ver! A ver, el que estaba enfermo, busquen la enfermedad Y ya se sanó, que era otro tipo de pasos Si todavía les duele, por ahí están los hombres de Dios Oye, pero se fueron ¿Cuál es el hombre de Dios? Si no hay nada ¡Aleluya! Ahí está, por ahí está, por ahí está Y el que todavía tiene algún dolor Por ahí está el hombre de Dios, para que le ore Vamos a conversar Su nombre Amalia, chaname Ya recibió, ¿sabía que le desaprende a gustar a cosecha hoy día, miércoles 24 de abril ya saló? Ya, mi hijo ha estado con fiebre Y he ofrecido a dar mi testimonio Y ya no tiene fiebre, he estado con granitos en la boca Y gripe ¿Cuándo se saló? En la oración Hemos estado orando Mi hijo estaba con fiebre, lo trajo a la iglesia a gustar a cosecha hoy día miércoles A la campaña Aquí en Chosica del Norte, hemos orado y ya no hay fiebre Ya no tiene fiebre ya Dos años, cuatro meses Punto cuatro Gracias, pozo Testimonio para la gloria y la bendición Su nombre Fuerte el vilaro que acaba la ciudad Que le deja apenas otra cosecha hoy día miércoles Que estamos 24 de abril ¿De qué es o no? Son 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 Siervo de Dios, todo su cuerpo le dolía Yo vine a pedir oración el día jueves Y esto, el hermano, un día con esto fue a orar a mi tía Porque en su casa sentía muchos ruidos también Y desde ese día mi tía ha quedado tranquila, sana y curada Y ya no siente ni ruido Tenía todo su cuerpo, le dolía Le dolía todo su cuerpo Y la trajeron a la iglesia a gustar a cosecha o por la radio? No, vine a pedir oración para llevar a un hermano Ah, vinieron, pidieron oración y un hermano fue a su casa y le oró Tengo dolor toditito, mi cintura, mis piernas, todo, mi dueble Pero primero ya tampoco, porque primero caía, caía Usted se caía, no podía mantenerse de pie Quería quedarme muerta, como que quería quedarme muerta Ahorita está sana y curada Ya estoy un poco Y la dice, damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su cuidado Milagros salió a la liberación a través de las oraciones de la iglesia a Pentecostal a cosecha Gloria al Señor Su nombre Carmen Cuenta el milagro que acaba recibida aquí la iglesia a Pentecostal a cosecha Me ha pasado de la nariz al palagar, al palagar, me fastidiaba horrible, horrible, tenía que no podía subir Está usted con esa molestia, vino a la iglesia a Pentecostal a cosecha ¿Y cómo está ahorita? Ya ahorita yo no tengo nada en la nariz Con las oraciones y posiciones de manos por los hombres de Dios, queda libre, sana y curada Así es pastor, gracias a Dios Un aplauso para el Señor Jesús, grandes milagros oyentes Con las oraciones en la iglesia a Pentecostal a cosecha gratuitamente Su nombre Estefania Cuenta el milagro que acaba recibida aquí la iglesia a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril de Quesano Me dolía bastante, tenía como gripe y me dolía Con dolor en su nariz Sí, y me dolía bastante el pecho, ya no he podido dormir ¿Cuánto tiempo estaba así? Casi una semana Y así ha venido hoy día enferma Y después de las oraciones aquí la iglesia a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril ¿Cómo está ahorita? Ya no me duele mi cuerpo, nada Un aplauso para el Señor, damos gracias Por su testimonio para la gloria y la oración de su Gloria a Dios, alábala, alábala al Señor Aleluya Hoy en este domingo, grande campaña una vez más en este lugar También el viernes Viernes y domingo, campañas en ayuno Milagros mayores estarán aconteciendo Prepárense a partir de las 7 de la mañana Todos a la iglesia a Pentecostal a cosecha en la sede nacional ¿Su nombre? Reinaldo Cuente el milagro que cabra su vida que la iglesia a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril de Quesano Venía con dolor de mi cuerpo Y tengo una enfermedad que me duele mi estómago Como que se me llena Y ha bajado de peso Aquí ha venido usted ¿Cuánto tiempo enfermo? Ya tengo como 3 meses Y así, pastor ¿No se le puede quitar? No, ya, pero ahorita ya Y hoy día Aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha Después de las oraciones ¿Cómo está? Ahorita estoy ya tranquilo Sí, ya me he descansado Señor Jesús Pentecostal a cosecha Gracias por su testimonio para la gloria y la buena del Señor Mi niña se había resbalado y le dolía el pie Su hija se ha resbalado y se ha doblado su pie Para caminar Tenía dolor Y hoy ha venido Fue el lunes en la tarde Hoy ha venido, le han orado y dice que ya no le duele para caminar Niña ¿Cómo se llama usted? Sheila Su mamá dice que se dobló su pie ¿Y le dolía? Sí Mucho dolor Y hoy día en la iglesia a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril ¿Cómo está? Bien ¿Ya está normal? Sí Ella no ahora puede caminar normal Sí caminaba, pero decía que le tenía dolor para caminar Ah, dolía ¿Y ahorita ya no duele? No ¿Y dónde viene usted? Chacupe Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la buena del Señor Milagrosa de la liberación de la iglesia a Pentecostal a cosecha Los chicas del norte para el humoral escrito la victoria Cultos todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde ¿Su nombre? Carmen Carmen Cuente el milagro que acaba de decir aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril ¿De qué esa no? Un testimonio por nuestro trabajo ¿Qué veces no tenía? Un testimonio por el trabajo Usted no tenía casi trabajo ¿Y qué pasó? A un mes el negocio no había Pero gracias a Dios Hice un voto sin cuenta Y oré a Dios y ahorita Para que su negocio se normalice Y ya está negociado tranquilo Ya tiene bendición Aplausos para el Señor Jesús Más primero Busca el reino de Dios Su justicia Las demás cosas vendrán por añadidura Gloria a Jesús Este hombre no tenía bendición en su trabajo Y igual a iglesia a Pentecostal a cosecha Y hizo un voto de 50 soles para que Dios le bendiga Ahora ya tiene bendición Qué maravilla ¿Qué maravilla? Su nombre Benino Fuente el milagro que acaba de decir Que le desea a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril ¿El de qué es o no? Es un dolor de ojo y dolor de cabeza Dado mi voto y de gracias a Dios ya no tengo nada ¿Cómo está? Ya no tengo nada, estoy tranquilo ¿Está tranquilo? Estoy tranquilo Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria y la bendición Su nombre Luis Cuenta el milagro que acaba de decir Que le desea a Pentecostal a cosecha Hoy día miércoles 24 de abril ¿De qué es o no? De la cintura Los riñones que me dolían Ya estoy un poco tranquilo ya Sufrí de dolor de riñones y dolor de cintura También una pelota También una pelota en el estómago Llegó hoy día la campaña Guerra contra las brujerías A la iglesia Pentecostal a cosecha Aquí en la sede nacional ¿Y ahorita cómo está? Ya tranquilo ya Curado Ya estoy curado ya Con las oraciones y en posiciones de mano en la cabeza Como dice la palabra Dios Dios le sanó Sí, Dios me sanó, Cristo Cristo Jesús me sanó Señor Jesucristo le sanó El que murió por toda la humanidad Y resucitó al tercer día Aquí está en espíritu en verdad Escuché el diálogo que gritaban Sí, sí, sí Escuché lo que Jesús estaba aquí Sí, claro Este Es espíritu Jesús también es espíritu Claro Este Ahí está el problema Testimonio también que La mamá de mi hijita Estaban votando gente de la empresa Pero yo lo oré por ella Todo Le pedía a Jesucristo Y la dejé No, la dejaron ahí para que siga trabajando ¿Ya? Sí, orando a Dios Sí Ya estaban votando Sí, yo escuché Sí, ya estaban votando ya Y ella se quedó Señor que no le despidan Porque necesita trabajar Y Dios le escuchó Y sigue trabajando Sigue trabajando ya Ella Claro, Dios sí o no Dios sí Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Diga igual que el apóstol Un voto Un voto Sí Libre día El milagro es gratuito Sí Por el voto Dios te va a bendecir Lo económico Bien Sobre mi pensión 65 Que no salía Y a los dos meses me salió Muy pronto ¿Contento con eso? ¿Ah? ¿Estás contento con eso? Sí, estoy contento Y si usted es la pensión 65 Si no, mejor busque a Dios Y Dios te va a dar más que pensión 75 ¿Ya? Dios no quiere que reciba eso Porque ese es engallo de los hombres ¿Ya? Y usted no es miembro Usted puede hacer lo que quieran Miembros acá que reciben eso Dios ha dicho que no pueden pasar cena ¿Ya? ¿Ya? Porque es del anticristo ¿Ya? Entonces le digo lo que Dios ha dicho ¿Ya? Estamos en tiempos finales Ahí está el problema Ahí está el problema Es lo que le han dado, ¿no? Sí Ya llévelo para su pasaje ¿Ya? Dios lo bendiga ¿De dónde vienes? De Mutupe Dios lo bendiga Damos gracias por su testimonio Ah, bien, sigue escuchando ¿Su nombre? Alexander Vitón Pastor Cuenta el milagro que ha recibido A través de las oraciones De la iglesia Pentecostal ¿Qué milagro que ha recibido? Pastor, dar gracias a Dios Primeramente Daba testimonio de que Mi madre había caído Enferma En el último examen Que le hicieron Le habían diagnosticado Que tenía más de 300 de glucosa Entonces, pero nosotros Esperando en Dios Y pidiendo a Dios dirección Este... Mostró a unos hermanos Para que la orasen Los hermanos fueron el día domingo A orarla ya a su casa Fue liberada Arrojó Y arrojó Brujerías Y desde ese momento Se quedó sana Pastor Ahora come de todo Ya no tiene No tiene ninguna limitación Está normal No podía comer así de todo Porque tenía diabetes Pero esa diabetes Era un trabajo de brujería Y Dios sabía Que en el médico La brujería No pueden curarla Y más no que iba a gastar plata Y le podían incluso causar mal Porque ahora la sabiduría terrenal Es animal diabólica Y entonces Dios mostró A dos siervos de Dios Para que le oren Y le fueron a orar Le fueron a orar Y luego de la oración Ella se levantó Y se le fue toda la debilidad La dejadez de su cuerpo Y la dolencia Pero sana y curada Pero sana y curada Pastor Come de todo ahora Y no tiene ningún Y las dificultades Que tenía la dolencia Ya no tiene Desapareció todo Pastor Doy gracias a Dios Por el milagro Un aplauso para el Señor Jesús Grande milagro Una persona con diabetes De 35 grados Fue liberada Y sanada La diabetes solamente La puede curar Dios Amén Ahora Señor Con 35 grados Para que la persona Este ciega Ya pero esta persona Está ciega Porque es miembro Y le dice Pero el diablo Ha trabajado Estaba con 35 Porque ella Se ha hecho ver al médico Ella pensaba irse A que Al médico Para que haga algo Para que se sane De la diabetes Entonces Tuvo dos sueños El primer sueño Cuando oraba Para irse al hospital Tuvo un sueño De dos hermanos Después Después ya cuando se iba Ahí no No tuvo Mucha importancia Los dos hermanos Después Ya que se iba a ir Otra vez tuvo Otra vez el sueño Con los mismos hermanos Ya Entonces ya se preocupó Yo por qué Cuando oro Para el hospital Sueño a los hermanos Y fueron A la oficina A hablar Dios quiere sanarle A usted Con la oración De tus hermanos Ya Así que antes Que se vaya al hospital Voy a hablar Con los hermanos Para que vayan A hacerle una visita Y le digan Hace la visita Y se liberó Y quedó sana Y curada En ese instante Para que Para usted Vea Dios no miente A veces No entendemos Nosotros En Job capítulo Catorce 34 Versículo 14 Dios habla al hombre Por sueños O por Misiones Pero el hombre No entiende Ellos no entendían Simplemente Dios quiere sanarle Por Por esos hermanos Y los llevaron A los hermanos Fue liberada Después Sán y curada Tenía 35 De De ¿Cómo se llama? Diabetes Que beban Con 20 25 Y la persona Ya Deja de Se le empañan Los ojos Con 35 Pues Lo máximo Lo máximo Estaba normal Claro Sentía No podía comer De todo Cada vez que comía Tomaba gaseosa Alguna cosa Le decía daño Pero ahora Come ya de todo Y está sana Y curada ¿De qué? De la diabetes ¿Y qué? Esa diabetes Un trabajo De bruja El brujo Trabaja así Para que Persona Diga No es Diabetes Claro Diabetes Pero El diablo También trabaja Así Así El diablo Trabaja De diferentes Maneras Te pone Cáncer Descansa Aleluya El diablo Te trabaja Te trabaja Con un accidente Te trabaja Con picazón En tu cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué te pica El cuero? Porque el brujo Hace un muñeco Delante del demonio Y el demonio Está mirando A quien le está Haciendo Y qué es lo que Va a hacer el demonio Entonces el brujo Te hinca Con Alfileres El muñeco Te lo digo El diablo Está mirando ahí ¿Ya? Entonces El brujo Te envía Esa brujería El diablo Se va Porque el diablo Ya sabe Que es la persona El diablo Ya sabe Y a veces La persona Tiene sueño Porque yo Le estaba Queriendo liberar Pero no entiende Y sueña Con agua sucia Sueña Con ¿Qué será? Porque eso Ya va así Es que yo Le está hablando Pero no entiende Que me ven Ya ¿Por qué le da Sueño? Para librarlo Hay otros Para la conde Cuando tiene Sueño mal Usted ora Y le dice Señor He soñado esto No me acuerdo Si no se acuerda No me acuerdo Pero guárdame Señor Me escondo En ti Suficiente El enemigo En el mal Y se Esconde Provenio Ahí está Y cuando se esconde En Dios Y ya no Acontece Nada Y si acontece El diablo No puede hacer Nada Que viva Cuando íbamos A ser denunciados Por el pastor Antonio Rivero De Dios Amor Dios nos mostró Que soldados Armados Iban a la iglesia Y en Juan Juan En Rasuri Entonces Yo ya Tenía el aviso Obre Hice un voto La policía Iba a ir El miércoles Porque el pastor Escuchaba Que iba a estar El miércoles En el púlpito Y me iba a bajar Del púlpito Para llevarme Aleluya Que me ven Que pastor Antonio Rivero De Sosa El pastor Antonio Rivero Es presidente De la iglesia Pentecostal Dios Amor Conózcalos Por su fruto Por su fruto Se conoce El árbol Aleluya Entonces El día martes Yo sentía El mediodía De no estar En la campaña Le dije a mi esposa Vamos Por Ancas Por Ancas Cuando regresé Ya estaba la noticia A los 8 de la iglesia Que la policía Me estaba buscando Cuando me fue a buscar El día miércoles Donde está el farsante Donde está el falso profeta Aleluya Que me iba Aleluya El farsante Estaba por allá Por Ancas Dios se lo llevó Por allá Dios se lo llevó Dios me llevó Aleluya La Biblia dice Que Felipe Bautizó El ebunduco Y Dios Lo arrebató Él se va a arrebatar No es que te arrebatas Si no te lleva Te hace sentir Que te vayas A vivir Sentir que no está En la campaña Y no voy a la campaña Simplemente Y quedó todo Mal Para el enemigo A los ocho días A los ocho días A los ocho días Viene Ni sabía Que viven Ellos pensaban Que estaban presos Y por la radio Dicían Ya está preso El falso profeta Que me ven Aleluya Y el falso profeta Estaba por allá Por ancas Aleluya Echando fuera De modos Ahí es donde Hubo la campaña Esa del Del muchacho Que estaba Yendo así No me fui a esconderme Siendo predicar El evangelio Aleluya Entonces Dios te libra Dios sabe Cómo te libra El hecho Que te libra Pero uno Tiene que esconder No te esconde Te calla No oras Te calló El avisado Ve venir el mal Y se esconde Malos Insensatos Reciben el daño Dios le mostró Pero no se cuidó Así es así Estaba descuidado Agarra Porque ya Dios le mostró Y Dios habla Por sueños O por Visiones Job Capítulo 34 Versículo 14 Adelante Lea eso Lea Lea la Biblia Lea la Biblia Aquí se entera De la verdad David es un libro Maravilloso Es un tesoro Póngaselo acá Dígale Señor Te adoro Porque esta es la palabra De Dios Aleluya Adore a Dios Adore a Dios Adore su palabra Y crea en Dios ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos Todos de pie Por favor Levante agua Ropa Prende vestir Esa oración Es gratuita No cuesta nada Nada cuesta acá Ahí ya Amén Amén